La moral La moral nada más que te detiene Pues no me buscas, pues no te conviene Oro y no amor, es todo lo que tienes Más poder que te mueres por mí La moral La moral es tu recia, muralla En donde el llanco se esconde y se calla Tu corazón Que no me engaña ni me falla Cada noche pensando en mí No sé bien volverás al camino Donde solo te esperan mis brazos Solo sueño que algún día el destino Decida tu paso y te haga olvidar Con mi amor tu fracaso La moral La moral nada más que te detiene Pues no me buscas, pues no te conviene Oro y no amor, es todo lo que tienes Más poder que te mueres por mí Oro y no amor, oro y no amor Amor, 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 amor El oro nos compra todo Oro y no amor, oro y no amor Muchacha, muchacha No, 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 no tienes perdón de mí Oro y no amor Amor, 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 amor Y ya todo terminó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!